La ley de matrimonio igualitario. Bueno, ¿pueden dos hombres o dos mujeres contraer matrimonio en Chile? Fíjense que no podían, pero desde que se dictó la ley 21.400, esta situación que atentaba contra la igualdad en Chile, ahora ya va a ser posible. Así que esta es la noticia del día, la ley de matrimonio igualitario en Chile. Esta ley comenzó a ser discutida el 5 de septiembre del 2017. Se publicó hace muy poquito, el 10 de diciembre del 2021, pero va a comenzar a producir sus efectos desde el 10 de marzo del 2022. Bueno, ¿qué pasó con esto? Lo que pasa es que efectivamente el matrimonio civil en Chile, que tiene ya algo más de 100 años, había estado en choque con la evolución de la familia y con algunas obligaciones internacionales que había adquirido el país, porque recordemos que Chile había tenido un proceso internacional vinculado a la corte interamericana que lo obligaba a presentar un proyecto, el que fue presentado por la presidenta Pachelet. Pero sin duda alguna, esta modificación que viene a ser el cúlmine de un ciclo de modificaciones que comenzó el año 89 con la eliminación de la incapacidad relativa a la mujer, es decir, que la mujer era tratada como una niña en Chile, evolucionó hasta llegar hace no muy poco a lo que se conoce como el acuerdo de unión civil, es decir, esta suerte de matrimonio de menos características produce hoy una modificación que va a posibilitar principalmente en que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Recordemos que el artículo 102 del código civil definía el matrimonio como un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer, esto se modificó ahora y dirá dos personas, se unen actual e indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Así que está, que es la institución más importante del derecho civil de familia, va a ser ahora posible para todas las personas, mejorando la situación de desigualdad jurídica que existía en el país y otorgando derechos a las nuevas parejas. Así que felicidades porque tenemos matrimonio igualitario en Chile. Soy Edgardo Lovera y esta es la noticia del día. ¡Gracias!